El tema que está causando revuelo y que ha traído una serie de comentarios y reacciones a nivel de país. Obviamente, como tenemos esa gran libertad que ustedes nos han otorgado, podemos hacerlo, podemos hablar. Como lo dice el propio Anderson, esto ni de chiste se toca en Ecovisa, pero ni de broma se toca en Teleamazonas. Lo que le toca o lo que le va a pasar, o mejor dicho, lo que le está pasando a la posta es realmente dantesco en el sentido de la lucha que tendrá que cubrirse con estos titanes. Ahora, la posta tampoco es un medio chiquito, tampoco es. Creo que lo que tienen, asumo yo, guardado, resguardado, no solamente en economía, sino también en amigos, contactos, abogados. Van a tener que sacarlo, lamentablemente, van a tener que sacarlo porque esta sí va a ser una batalla tremenda. Ya se ha visto, ya se vio incluso con el tema de los periodistas, el tema de caerle encima, el tema del comunicador que terminó siendo director de noticias en Ecovisa y destina sendos, cuestionamientos contra Buscán, el tema de Don Paracetamol, el tema de Don Paracetamol. O sea, y sí hay una ironía porque, claro, Anderson y toda la gente se molestó y era una ironía porque en ese tipo de situaciones, si no fuese así y fuese lo contrario, ellos hubiesen sido los que hubiesen puesto Don Paracetamol. Lamentablemente es así. Alguien decía cosechas lo que siembras, por decirle, si es que la noticia era que Paola Pavón, o por un nombre, era la que tenía vínculos con el tema de la Paracetamol, o sea, la posta era la primerita en poner Doña Paracetamol. Y esto le está jugando en contra el Internet hacia ellos. Es lamentable, es triste, porque, como decía ayer Anderson Bosque, perdón, nuestro amigo Mauro Andino, fue el trabajo que realizaron ellos el año pasado con el gran padrino, lo que terminó de hundir, pero hasta los cimientos del gobierno de Lazo y acabarlo. Bueno, de ahí para acá se abstuvieron de muchas situaciones, no sé con qué intenciones, bueno, yo podemos sospechar con qué intenciones, y es precisamente salvaguardar su vida. Es decir, a ver, tengo este dato, tengo esta información, me la voy a aguantar, la voy a esperar. Es feo, pero es que sí, se manejan así. Porque si algo me llega a pasar, o alguna acción empiezan a emprender, vea, yo vamos a contraatacar. Y lo que está haciendo Bosque, particularmente, creo que es eso. Creo que es eso. O sea, de hecho, si ustedes se dan cuenta, solo los medios digitales, en este caso nosotros y algunos otros medios, se hacen eco de lo que ha declarado Anderson y de lo que está viviendo, en este caso, la posta. Nosotros, usted no ve ni siquiera un suspiro entre el Amazonas y en Ecuavisa. Lo que seguramente va a pasar en Ecuavisa es que estarán preparando algún reportaje, no sé, para alguna otra cosa, porque ya pecando de abogado del diablo, los guardaditos se tienden de parte y parte. O sea, ya yendo a la horrorosa duda, los guardaditos hay de parte y parte. Este tipo de situaciones en torno a Villavicencio ya venían denunciándose. La A, cierto es, si no hay que restarle crédito al chochólogo, es verdad, me decían ayer, Nelson, todo lo que dijo Bosque ya lo había dicho el chochólogo hace rato. Y es cierto, y pasa mucho lo que ocurrió con Lenín Moreno. Porque yo me acuerdo que en épocas de Moreno, todavía estaba acá legislando el señor Ronnie Aliaga, el arroz verde, creo que era, ¿no? Arroz verde. Bueno, el tema de Ina Papers, oiga, se denunció hace rato. Si no que esta dinámica comunicacional se maneja diferente. Es discriminatoria. Lo que yo pueda decir no es lo mismo que de lo que ellos puedan decir, aun cuando yo o el chochólogo lo haya dicho. Entonces, por ejemplo, ¿lo dice el chochólogo? Ah, sí, sí, sí. Ronnie Aliaga lo denunció a Moreno, pero hasta el cansancio. Sí, 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 cae, 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 cae. Pero lo dice Anderson, o lo saca la posta, y tiene otra connotación. No porque lo que uno diga, o lo que es chochólogo, no sirva, sino que como, a ver, es como siempre fueron considerados, no sé si todavía, la verdad que creo que a estas alturas ya no, pero la posta siempre fue considerado como el medio de la derecha, en medio de Guillermo Lazo, de hecho, los financiaron, ellos lo han reconocido, Lazo lo reconoció. En una ocasión, este de Vivanco dijo, soy la cista. Siempre estuvo ahí. Entonces, que diga lo que diga Nelson, el chochólogo, los pichincha comunicaciones, eso no importa. Eso es mentira, eso es caca. Pero que lo digan estos manes, que son del grupo, que son de los panas, que reciben apoyo económico, y dijo, uh, ahí hay algo. Y efectivamente, hubo no solamente algo, hubo todo. Fue la ruptura de esa relación. Se sabía desde hace muchísimo tiempo atrás, y eso también fue otra información oculta, cuando murió Villavicencio, quiénes fueron los autores, y sobre todo que existían varios objetivos, entre ellos el propio Boscan. Tiempo después, la señora fiscal dijo que quien estaba también en la lista era ella. Entonces, aquí hay un triángulo bastante extraño, ¿no? Ya Villavicencio falleció. En su momento, se sabía que quien estaba en la lista para ser eliminado con Villavicencio era Boscan, y por eso Boscan termina yéndose. Lo expone, lo reconoce, aquí está. Hasta ese momento no revelaba la señora fiscal absolutamente nada, sino tiempo después que supuestamente habían averiguado que la orden y el pago constaba también el nombre de ella, ¿no? Entonces, ella también entró en ese asunto, todavía supuestamente sigue. Se dijo tiempo después que quienes estaban detrás, se sabe quienes están detrás. informaciones que en su momento electoralmente fue de mucha ayuda el callar, tanto para el propio Boscan como para la propia fiscal. En ese momento, fue el crimen, sabían, se conocía, pero creo que el timing no era el adecuado, porque en ese momento la RC estaba siendo fulminada. Y si nos callamos un par de días, si no decimos nada un par de semanitas, que la gente siga diciendo que fue la Revolución Ciudadana, termina siendo muy bueno. Yo siempre he creído y considero que el mismo sentir de tener el dato correcto y no decirlo, te configura en un cómplice de una u otra manera, que fue y que es lo que al señor Aliaga también le cuesta, ¿no? Porque luego Aliaga sale con todos los chats de la señora Salazar y dejó que a sus compañeros se les diga de todo y sabía y se supe, pero lo está pagando. Lo está pagando caro también, es muy fuerte lo que le está pasando. Entonces, para mí, amigos, ese tipo de ocultamiento, creo yo, no sé si me equivoco, no sé qué piensen ustedes, conversen, díganme si estoy equivocado o no, pero se constituye también en un delito, en un crimen, porque es saber las cosas, ocultarlas y no hacer nada y dejar que pasen situaciones. Hoy, mis queridos amigos, con la novedad, porque aún cuando esto tenga un trasfondo extraño, raro y hediondo, no deja de ser una novedad, porque hace hasta un par de semanas incluso veíamos al propio Buscán felicitando a la señora Salazar, felicitando la gestión de la señora fiscal, poco más y poniendo el pecho a la señora fiscal. y ahora resulta que tiene chats y que revela que en conversaciones la señora Salazar trataba como mafioso a Villavicencio. Espero que no sea yo. Póngalo, por favor, porque esto es realmente grave, solo que parecería ser que no importa, ¿verdad? Y del caso Villavicencio, que le ha golpeado mucho, y le ha golpeado porque la propia familia Villavicencio le dice en su cara que no está haciendo un carajo, que dejó el Estado que se matara a los sicarios de Villavicencio, que ha habido participación del Estado para que este caso caiga en la impunidad. Y la vi hablar también de Villavicencio, me conmovió profundamente y decía, claro, qué bueno que haya cambiado el criterio de Ana Salazar, porque le he pasado a mi equipo una pequeña captura de cómo ha hablado usted Villavicencio. Esta es una conversación conmigo, este era su número anterior, ¿no? Y estábamos hablando de una noticia que había publicado Fernando Villavicencio y usted decía que no vino al país a cooperar, sino huyendo a los Estados Unidos porque ya no tendrá las ventajas que aquí, porque en lugar de hablar de lo que ya se sabe, no nos informa sobre los bienes que adquirió ya, después que sigue, indultarlo, condecorarlo, y lo pongo de verdad vergonzoso. Gracias por la alerta, porque me ha escrito usted avisar esto. Cuidado y caemos en el juego. Esto es, cuidado, no le siga la corriente a Fernando Villavicencio. Y yo le pongo, ¿y por qué FBC presta para esto? Porque son grupos, perdón por lo que voy a decir, pelea de mafias. Así hablaba usted en Villavicencio, como un mafioso. También he utilizado otros términos que no voy a repetir aquí por respeto a la memoria de Fernando. Entonces, qué bueno que haya cambiado usted de parecer después de que lo mataron. Porque creo que es al menos lo que la familia de Villavicencio merece. Un poquito de respeto, un poquito de sinceridad. Yo sí sostengo las cosas que pienso de frente. Vamos. No sé ustedes, pero este fragmento cuando él habla precisamente de lo que es o dejó de hacer en una conversación privada, no sé ustedes, pero a mí esto me me da a entender que hay una pugna interna y que se están midiendo hasta qué punto pueden llegar y están haciendo un guiño. De hecho, al final Boscán le hace un guiño, le hace un sostengo todo siempre y luego hace un no es un guiño con el ojo pero es con la boca. Es como te tengo en mis manos. Más o menos así como ve, tengo aquí está todo, lo tengo. y es como diciendo si hay algo que se está cocinando en contra mía deberían aguantarse un poco porque no le va a gustar lo que puede venir. No sé si es eso, no sé si es eso. Ustedes en este programa que es obviamente de conversación piensan lo mismo o tal vez tienen algún tipo de impresión diferente, pero escucharlo a él después de que parecía que no se llevaban tan mal decir y hablar de chats que se dieron hace tiempo atrás que se tenían en privado es bastante raro pero bastante raro lo que yo puedo hacer conjeturas porque son hipótesis es que definitivamente hay algo bastante fuerte que está ocurriendo en las entrañas de la fiscalía de la policía del ejército del estado del gobierno que me da mucha risa todavía escuchar como no le pueden poner nombre y apellido hoy ya le puso nombre y apellido a esta situación Diana Salazar fiscal general ayer lo puso con el tema del banco pero todavía no se atreve con el tema del estado no es como como todavía me cae bien Novoa o todavía puedo obtener algo del gobierno de Novoa no sé si de pronto tienen una buena tajada de publicidad no lo sé pero no no se ve ese ese tema con el presidente porque lo que narra Anderson de todas estas situaciones oscuras raras eh lúgubres son de este momento porque no está hablando de una época porque van a decir ah la época de Correa no es ahora es ahorita la UAFE de ahorita la LSRI de ahorita el estado de ahorita solo que se limita mucho no y ustedes saben que por ejemplo conociendo lo que ha hecho Boscan en otros casos es porque se está aguantando cuando ya la cosa se desparramó con Guillermo Lazo que en esa línea de tiempo no se sabe qué punto se rompió o qué hizo que se rompa la relación eh la acusación no tenía medidas o sea salían y decían Guillermo Lazo tac 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 hoy no hoy lo vemos como es el estado no es el estado del presidente Novoa en otras circunstancias el señalamiento sería señora fiscal haciendo lo que quiere lo que le da la gana en un estado del presidente Nadie Novoa pero todavía lo aguantan a juzgar por este tipo de informaciones que se revelan después de un tiempo podría ser que se la tengan guardaditas bastante guardaditas no hemos tenido algún tipo de respuesta por parte de esto sería interesante saber lo que sé es que la señora fiscal estuvo en ecuavisa ya lo vamos a ver qué fue hacer en ecuavisa chau chau